No sé por qué tú siempre me miraste de menos Y al sol te voy ya corriendo sin freno Siempre con la meta de ganar dinero Y mírame ahora que soy sincero Te soy real, te soy leal Yo siempre te puse, no lo puedo negar Pero preferí que sea que eres con dinero Y ahora te quedas Sola, sola, sola te quedas sin nada Tú me cambiaste por otro porque había plata Tardablemente en ese tiempo no tenía nada Y mírame hoy Sola, sola, sola te quedas sin nada Tú me cambiaste por otro porque había plata Tardablemente en ese tiempo no tenía nada Y mírame hoy Y mírame ahora que todo cambió No soy yo millonario pero yo vivo mejor Yo estoy soñando y también sigo luchando Porque la vida me ha enseñado que todo es para todo Tardado porque la meta es tener muchos millones en Twitter Dime la razón por qué tú ahora me sigues Yo te quise, tú jugaste y luego me dices Las heridas sanan pero quedan cicatrices No me sigas, no le metas leña y al fuego Todo se acabó porque ya quedó bien lejos En la vida tú quedaste solamente de ejemplo No me ruegues porque se acabó el tiempo Porque tú y yo Tu mismo no entró el momento pero ahora todo terminó Tú y yo Todo acabó, ya no te quiero Vete por favor Su llamada no pudo ser realizada Por favor inténtelo más tarde Sola, sola, sola te quedas sin nada Tú me cangaste por otro porque había plata Tardablemente en ese tiempo no tenía nada Y mírame hoy Sola, sola, sola te quedas sin nada Tú me cangaste por otro porque había plata Tardablemente en ese tiempo no tenía nada Y mírame hoy Estoy consciente que la vida es dura Solo te pide una aventura Para saber cuando una mujer solo quiere jugar con tu querer Yo sé que después de estar aquí te vas a enloquecer Te lo juro mi nena que ya no me vas a ver ¿Por qué voy a volar? ¿Por qué voy a luchar? Porque estoy más que seguro que si puedo triunfar Vengo naciendo para ganar Y después de esta yo sé que tú vas a llorar No sé por qué tú siempre me miraste de menos Y al sol te voy ya corriendo sin freno Siempre con la meta de ganar dinero Y mírame ahora te soy sincero Te soy real, te soy leal Yo siempre te quise, no lo puedo negar Pero preferiste ser aquel con dinero Y ahora te quedas Sola, sola, sola te quedas sin nada Tú me cangaste por otro porque había plata Tardablemente en ese tiempo no tenía nada Y mírame hoy Sola, sola, sola te quedas sin nada Tú me cangaste por otro porque había plata Tardablemente en ese tiempo no tenía nada Y mírame hoy Conocelo bien Matías, matías, matías La octava maravilla Y este es Jack White Sin límite Esta vez estamos viendo Dos hermanos Dos luchadores Argentina El Salvador Seguimos, seguimos, seguimos dando De qué hablar HL Record Matías La octava maravilla Y esta vez le quiero dar un consejo Aprende a valorar a las personas Por lo que son No por lo que tienen